Jefa, ¿puedo decirle a Maripilli que no me esté abusando verbalmente? Lo que ellos están haciendo es un complot entre ellos. La casa de los famosos cuatro. Lupillo Rivera le pide ayuda a la jefa para que castigue y sancione a Maripilli. Menciona que sus ataques ya son prácticamente una falta y por ese motivo la jefa tiene que poner cartas en el asunto. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Maripilli se levantó en la mañana y al primero que vio fue a Lupillo Rivera. Y en lugar de tranquilizarse porque acababa de despertar, de inmediato comenzó a atacarlo prácticamente diciendo que todos en el cuarto tierra la habían atacado por culpa de Lupillo. Ante esto rápidamente Lupillo Rivera le pidió por favor a la jefa que notara que Maripilli ya lo estaba insultando y de cierta manera agrediéndolo verbalmente. Pero Maripilli hizo caso omiso diciendo que eso no era cierto y que en realidad él siempre quiere voltear las cosas. Precisamente porque todo lo maneja a su antojo así como maneja completamente al equipo tierra. Que para empezar, ese cuarto fue creado directamente por Maripilli. Ella los reunió a todos, los metió a esa habitación y ahora todos le han dado la espalda. O al menos, así lo ve la boricua. No obstante, Lupillo Rivera mejor optó por decirle a la jefa que eso no se puede hacer. Ya que incluso en otra plática nos podemos percatar. Como por contrato mencionaron que ningún participante los puede molestar de esa manera. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.